Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de Bots. Amores, como vimos por fin el día de ayer, se llevó a cabo la gran final. Y realmente pues ya esperábamos cierto heredicto. Por el lado de Valkyria Alexa, pues ganó Valkyria, que era de las más opcionadas. Y aunque Zeta estuvo muy cerca a Juan Pablo, pues le ganó. Ahora salió a hablar Tarzán en su cuenta de Instagram. Pues le preguntaron porque este sabemos que era uno de los favoritos. Este salió a decir que estaba muy triste porque él quería pues disputar la final con Zeta. Es que sabemos que era uno de los favoritos y que su salida no gustó para nada. Después de su salida también sabemos que estuvo en día a día con todas anécdotas. Y qué fue lo que le pasó en la prueba donde Juan Pablo lo eliminó. Decía él que estaba muy cansado y además me dolorió porque estaba bajo inyecciones para el dolor que tenía en la garganta. Lo cierto es que Tarzán quedó muy inconforme al no poder haber estado en esta final. Porque posiblemente pudo haber sido también el ganador de este reality. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que Tarzán haya dicho esto. Déjenmelo saber en los comentarios.